¡Suscríbete al canal! Si ven el programa hoy en la primera emisión, en miércoles, prácticamente con el partido fresco, el de ayer en Almanza, si lo ven alguna de las repeticiones, pues ya saben. Vamos a analizar ese encuentro disputado en la jornada del martes, décima jornada del Eporo en la cancha de la Almanza. Y hablando también del partido, no se olviden, el domingo a la una menos cuarto, en el Paco Paz, visita el Palencia. Y que esta liga es tan rara que estamos grabando el programa y va a jugar el Palencia, todavía su partido. Por lo tanto, no vamos a saber si va a llegar como líder o no, pero lo que está claro es que el próximo rival del club por ese baloncesto es uno de los mejores equipos de la liga y uno de los candidatos al ascenso. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Jacobo, buenas tardes. Hiberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es así de rápida esta liga. El Copp juega en Almanza, llega, se prepara, viene el Palencia, aquí no hay tiempo para darse la salida, Jacobo. No, y lo peor es que el equipo, pues, bueno, ayer hizo un gran papel, yo creo que compitió muy dignamente, pero la situación del equipo ya es mala clasificatoriamente, a nivel de juego un poco mejor, pero realmente físicamente ahora mismo está mal. Está muy mal. Para poder afrontar un partido de máximo exigente como el de Palencia, pues yo creo que la cosa pinta un poco mal. Sí, porque el partido de Palencia llegase, si llegas peor, pues bueno, generalmente más complicado, aunque llegases bien, era un partido muy complicado de por sí. El partido marcado en rojo, Pablo Berto, era el de ayer, era el partido de Almanza. Sí, era un partido contra uno de los que se presupone rival directo de cara a la salvación, un rival que tampoco tiene una plantilla muy superior a la del club orense baloncesto, como hemos visto. Y estaba marcado en rojo, sobre todo, la victoria, y en caso de derrota como fue, pues lo más cerca posible para, como hablaba antes con Berto, en caso de que el descenso se apriete mucho porque se pelean entre ellos al final, los básquetaberas tenerlos a favor. Sí, el Copa ahí en ese aspecto, ayer Berto, que lo dice Jacobo, que dice Pablo, el Copa jugó bien ayer, ayer fue yo creo que el Copa que más nos gustó de lo que va de temporada, competitivo, se agarró el partido dos veces, tuvo opciones. Podríamos decir que fue de los partidos que más intentó jugar a baloncesto, con sus limitaciones, en este caso también incluso de número de rotaciones, más a lo mejor también algunas por lesión, otras porque la postura en cuanto al técnico que parece que con algún jugador no quiere contar, lo que también un delimita más son unas concesiones que ante un rival directo como este caso yo me cuesta un poco, yo creo que es más labor de un entrenador recuperar que no obviar, pero bueno, por ahí van los temas. Y aparte que no es normal cómo se decidió, porque que Fernández acabe siendo un jugador decisivo, jugándose dos triples, además dos triples solo, totalmente solo, y también alguna decisión arbitral al final perjudicó, pero tampoco es para recordar, ni porque hubiera sido nada del otro mundo, ni hubiera sorprendido nada. Es un partido más normal, donde el COP no cometió errores tanto de bulto, pero limitado. Yo creo que sí que habría sido una victoria muy meritoria para el COP, con lo que decíamos de... Sí, pero si hubiera que llegado a ganar. Claro, exactamente, la clave del COP es que ayer nos falta lo que realmente importa, porque hoy estamos en Fresco analizando el partido, Abui Bacar estaba enfermo, Pecicu estaba enfermo, Del Águile estaba enfermo, Chaduil estaba en Orense, fue un circo, es decir, te crecen los enanos y hoy nos gusta el COP, pero dentro de tres meses nadie se va a acordar de eso, se va a acordar de que el COP perdió por siete en Almanza, entonces, esos partidos, tal y como está la Liga, son preocupantes, ¿por qué? Porque yo sí veo que los equipos de abajo, le va a costar muchísimo, lo vamos a ver en el programa, Jacobo, en la retransmisión, le va a costar muchísimo ganar a los de arriba, por lo tanto, la permanencia va a estar entre los de abajo, esos partidos son los que marcan la permanencia. El Vasca Verás va a ser muy importante en esta ocasión, y ahora cuando decís que la Liga va muy rápida, una de las claves es esa, es que los resultados, como son malos, te llevan al olvido, no tienes nada que recordar, pero sí lo va a recordar al final, cuando lleguen los números, haya que sumar y restar, y el cuestión del Vasca Verás va a ser muy definitivo, en una Liga que quizá en cuanto a números no va a ser de las más caras, pero en esa igualdad a la baja, cualquier victoria vale mucho, mucho más. Claro, tú dices que no hace falta 14 o 13, a lo mejor con 12 te llega, o a lo mejor con 11 si ocurre un mirado te puede llegar, claro, pero ¿cómo sumar los 11 si pierdes los 20 partidos contra los de arriba? Dices que hay que ganar prácticamente todos los de abajo, Jacobo, es que ahí se van a repartir las victorias. El problema es que no tienes margen de error, el problema es que yo creo que a nivel interno, después de lo que ha hecho ayer el equipo, con las limitaciones que iba, el que se le haya escapado la derrota, o la victoria en este caso, no deja de ser preocupante, porque miras más allá y dices, bueno, tengo que estar contento por lo que he hecho, pero toda la remora que he traído de atrás me provoca que esta derrota es muy grave. Exacto, la derrota de ayer si tú le hubieras ganado a Guipuzco en casa, o a Cantabria en casa, ahí pierdes el partido, has competido, llegas con muchos jugadores, no pasa nada, oye, qué bien hemos hecho, y vamos en muy buena dinámica, el Copa por buena dinámica, estás jugando mejor, Pablo. Pero claro, el problema es que vas 3-7, 3-7, ese es el problema. Sí, ese es el problema, sobre todo lo que decía Jacobo, o sea, si ayer se llega a entrar algún triple más, el Copa estaría ya con la victoria, un porcentaje normal, o sea, hablamos de que un 15% en triples que no es normal para una liga como la Leboro, ¿no? Yo le insisto mucho a la gente, Pablo, en las retromisiones, te sigo, un 32, un 33, un 30% es un porcentaje malo, normalito, muy bajo, es decir, es normal que puede estar en un partido, un 30% es un porcentaje malo, uno de cada tres triples lo metes, fallas dos, metes uno, eso es lo normal, un porcentaje bajo, o sea, un 37, un 40, no sé si era la más en lo que estuvo, pero un 15%. ¿38? Claro, un 38 es un porcentaje normal, un 15 es imposible, Pablo. Claro, un 15 es complicado, también es cierto que hubo dos o tres triples de final de posesión que agrava un poquito más el final de posesión de cuarto, que agrava un poco más el porcentaje, pero bueno, así, anotar solo cuatro triples en un partido, pues es un lastre que en este tipo de partidos te penaliza, porque con tres triples más hubieses ya ganado el partido y hablaríamos de siete triples en un partido que tampoco es un número excesivo. Claro, estamos hablando de un 20%. Vemos uno de los primeros cortes, claro, me pisan los contenidos, es que era muy sencillo, es obvio, la primera pincelada del partido de ayer está clara, son los triples, ese 4 de 26, y ojo, que tiene truco, 4 de 26, se los vemos, y los dos últimos los metió Pilepich, es que están tirando jugadores, buenos tiradores, Manigafich, tira solo, Pilepich, que no metían uno a los jugadores del club por ese baloncesto, era increíble, fíjate cómo va a tirar aquí Nogués, totalmente solo, con tiempo para apuntar, y se la escupe el aro. No hay capacidad, era increíble, el Orens estaba peleado con el aro, Ferran Ventura, toda la batería exterior del club tuvo tiros cómodos para lanzar, y nadie metía triples en el club, fíjate en esta de Nogués, totalmente solo, totalmente solo, fíjense cómo está el marcador, 53, 55 en ese momento, es imposible, 4 de 26, Berto. De todas formas, jugar un baloncesto de control basado en defensa es perfectamente legal y válido, de hecho, Malkovic quedó campeón de Europa con 59 puntos, lo que pasa es que lo poco que tienes hay que meterlo, las oportunidades, cuando llega el momento de decidir, hay que ir a un porcentaje bueno, porque no te van a dar muchas opciones las defensas rivales. ¿Y esas opciones por dónde pasan? Y ahí viene la segunda lectura del juego del COP, por los interiores, que son los que te dan la base para mantenerte ahí, en partido te van a mantener los interiores, y los interiores del COP están haciendo muy pocos puntos, entonces los errores de fuera se notan mucho más, pero es que es imposible ganar a triples, yo pienso que donde más fuerte tiene que hacerse el COP, si quiere jugar en defensa, y quiere jugar con un baloncesto más controlado, es en el juego interior. Pero yo os pregunto, porque Berto dice, y yo creo que es una generalidad, los interiores, y yo, ¿cuál es el otro? Porque solo hay uno. No, bueno, yo creo que se refiere a los 4 y 5, ¿no? Bueno, pero si son 5 hace poco, en general. No, no, es que es a lo que voy a decir, es que el COP tiene a Abu Bakar, que ayer por encima estaba, y a la segunda parte ya no la pudo jugar. Es que el coño juega toda la temporada con un interior, con un interior toda la temporada. Chaperos, se ha demostrado que cao, eso ya no puede jugar. Mangafich, es un alero que juega de 4. Es un alero, claro. Jurovsky, que por desgracia se ha adicionado, ayer a lo mejor con Jurovsky, pues un triple más puede entrar. Sí, bueno, pero tampoco es un hombre que dentro tampoco te va... Paco del Águila, lo hace todo bien. Pues tácticamente riguroso, tiene un buen porcentaje en el triple, pero dentro de la zona tampoco la pisa, no puede. Es que está a Abu Bakar. Sí, sí, los días que tiene ese fallo en el triple, pues el poder buscar un balón interior que te dé un poco de seguridad, un poco para también abrir espacios fuera, para poder tirar incluso más liberado, es importante y el COP a día de hoy no tiene esa base interior. Y ojo, y está contando con un Abu Bakar que está a un nivel que yo creo que la mayoría no pensaba, es que no voy a estar a este nivel esta temporada en Aleporo. Cuidado con el rendimiento que está haciendo. Ayer en la primera parte voy a ser el máximo ator del equipo y al descarso ya no puede jugar más. Es que claro, hace falta ir reforzando eso de alguna manera, Jacobo. Y muchas cosas, porque en pretemporada el porcentaje de triples de este equipo se acercaba al 30%, con lo cual ya es un síntoma de preocupación, que se tenía que haber visto. Yo ayer te comentaba, luego ves la estadística y dices, ¿cuánto se tiró Pilepich? No sé si 5 o 6, creo que. Sí, sí. Ocho al final, con los dos estos de final y tal. Al principio tampoco se insistía tanto en el tiro exterior. Es algo que yo voy. Entonces, ¿qué pasa? Ayer hay otro factor, antes de comentar a Berto de arbitraje, a otras jugadas que vamos a ver, hay un factor que ayer te dije, quiero ver el vídeo porque he visto dos o tres acciones al final. Con el marcaje de Harry sobre Pilepich, cuidado. Mucho. O sea, es que ellos han hecho lo que tienen que hacer. Eso es muy lícito. Lo que no puede ser es que el árbitro te permita ese tipo de marcajes. Una vez que quites la opción de Pilepich, es decir, a lo mejor Pilepich ayer tenía que haber tirado 14, imagínate. Y entonces estamos hablando de otra cosa. Los jugadores de porcentaje mejor, en Cobb no hay nadie mejor que. Con lo cual, bueno, pues esa ha sido una baza que ayer Cobb no ha podido jugar. No es que no haya sabido jugar, yo creo que es que ayer no le han permitido jugar esa baza. Y dentro, pues, lo triste es que Abubacar a un 20%, con la merma física que tenía ayer, llevaba 8 puntos en el primer cuarto. No, es como, en la primera parte fue el máximo torneo. Sí, sí, sí. O sea, si hubiera jugado... Estoy con el móvil porque estoy mirando aquí, claro, yo hablaba de mi memoria vieja, voy a confirmarlo y después me tiran de las orejas. Harry se acaba el partido con cero faltas. Con cero, es que no puede ser. Con cero faltas. No puede ser. Con un marcaje cara a cara. Que miren bien el vídeo y que miren cómo ha marcado a Pilevich. O sea, es que así cualquiera. Es muy fácil. Me pisé en los temas, ¿no? De los triples. Vamos con el segundo corte. Y yo quiero que presten atención, ojo, eh. Ojo, presten atención a estas dos jugadas. Es el jugador más importante de Copa en ese momento. No es un equipo que está sin tiro exterior. Es el que está igualando el rebote. Es el que está atacando el aro. Es el jugador referencia en los últimos partidos del club ponen ese balancesto. Fíjense en esta primera jugada. Es para el Copa ponerse por delante. Ponerse por delante del marcador. Es una canasta clave. Y no se la dan. Fíjense por qué. Vamos con el primer corte. Las faltas personales. Willepp rompe a su par. Se va al aro. Canasta. Y hay gente de aquí abajo. Ese que aparece Lucas de Lucas. Fíjense otra vez. ¿Dónde está la falta? ¿Dónde está la falta? La cuarta, además. Exacto. Espera. Este vídeo lo vemos después. Párame otra vez. Y vemos el anterior, por favor. Vemos otra vez el vídeo del principio. En esa falta, ustedes estarán viendo. Los que no vieron el partido dirán. Bueno, no le han pitado la falta a favor al club en ese balancesto. No, no. Es que el pitado falta en ataque. Exacto. Fíjense la repetición. ¿Qué hace Wille? Se la inventa Lucas de Lucas. Es que es gravísima esa jugada. Se la inventa. Esta la vamos a ver después. Esta la vamos a ver después. Comentarios de esa primera jugada. ¿Qué veis? Yo lo que creo es que a lo mejor el brazo izquierdo cuando lo estira es lo único que puede pitar. En caso de que el árbitro lo vea. Mientras habla a Pablo, la vemos otra vez. La ponemos otra vez a los espectadores. Ese brazo izquierdo. En caso de que... Es lo único que puede... Fíjate. Es que no... ¿Qué hace? Es un contacto. ¿Qué contacto es ese? Es lo único que puede llegar a ver el árbitro porque el resto... Fíjate. Es que incluso Wille como que rodea para no ir al contacto. Y ojo con el defensor. Y si ese es el contacto... No, el anterior... Si ese es el contacto, no lo pita. Porque él pita cuando anota a Wille. Claro. Que es más grave todavía. Él no pita cuando toca con el brazo. Fíjate ahora. No pita nada. 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 Mete Wille y ahora señala la falta a Lucas de Lucas. Yo en directo te dije... Yo creo que sí que era... Me parecía que podía ser falta de ataque cuando rodeaba. Pero es que viendo la repetición es que ni le toca. Y para mí Lucas de Lucas es un buen árbitro en esta liga. Para mí. Es una opinión personal. Es que si te fijas es que tampoco aunque fuese yo que sé. Porque la petó de Wille. Pero es que los otros cuatro jugadores del COP... Ninguno está cerca de ningún... No, no, no. No, no, no. No, no. Espera, espera, espera. Es que es imposible. Espera que hay un detalle más. Ponedmelas desde el principio. Ponedmelas desde el principio. Y la vamos a parar un momentito. Atentos. Paramos, paramos, paramos ahí. Paramos, paramos. Atentos. Está defendido por Meléndez que es el 12. Fijaos en el siguiente jugador de azul. El que está pegado a Meléndez. Es Sergi Costa. Fíjense ahora. No le deis al play todavía. Cuando anota Wille. Sergi Costa se va a dirigir a Lucas de Lucas. Porque escucha el silbato. Para que no dé canasta adicional. No le deis todavía al play. Y le va a decir a Lucas de Lucas. Pítala abajo. No des la canasta. Y se sorprende. Atentos. Denle al play. Fijaros en Sergi Costa lo que hace. Atentos. Fíjate. Abajo. Abajo. Le dice. Es abajo. Ojo con eso. Los jugadores de la Almanza creen que es canasta adicional. Intentan que no sea adicional. Y lo que se encuentran es con que Lucas de Lucas inventa una falta en ataque. Yo tampoco veo falta de... Tampoco. No veo falta de nadie. La canasta y punto. Claro. Es que el jugador se escucha en el silbato. Sí, claro. Y dice que falta el defensor. Claro, normal. Y se inventa una falta Lucas de Lucas. Y con el marcador igualado. Y con el marcador igualado. Y se ponía el copo encima. Es para ponerse el copo encima. Claro. Es que eso es muy importante. Es el jugador más importante de copo. Y en el momento clave del partido se inventa... Faltarían sobre dos minutos. Lo vemos otra vez. El marcador creo que ponía, ¿no? Creo que quedaban cuatro minutos. Era para ponerse por delante el copo. Para darle la vuelta al marcador. Cuatro minutos doce. Es que fíjense. Fíjense en el Sergi Costa como dice. Abajo, abajo, abajo. Increíble. Ni ellos se lo creen. Lo que ha pitado Lucas de Lucas. Pero ojo, ¿eh? Ojo a lo que viene ahora. Hay más. No le deis todavía, ¿eh? No le deis todavía al play. Ojo a lo que viene ahora. No, no. Todavía. Parala, 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 parala. 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 La siguiente jugada que vais a ver ahora es con el marcador totalmente igualado. En un rebote. Sí. Y fíjense, esta es la cuarta. ¿Cómo van a expulsar a Willett del partido? Vemos ahora la siguiente jugada. Esa es. Tira a Mangafich. Willett va al rebote. Lo enciman dos jugadores. Y le inventa. Le pita la falta a Willett. Le pita la falta a Willett. Que gracias que se contiene. Sí, sí. Le pita la falta a Willett. ¿Te acuerdas que te lo comenté en directo? Digo, vaya con Lugas de Lucas. Todas son de él. Vemos otra vez esta última jugada. Atentos a esa jugada, ¿eh? Willett va al rebote. Mutich, que yo no pito falta de ninguno, ¿eh? No, no. Ahora, si es falta es o de Jaime Fernández que le cae encima a Willett o de nadie. Pero de quien no es falta es de Willett, que es el que está por delante. Fíjate. Y volvía a estar el marcador igualado y faltaba uno quince. Uno quince. Y es la quinta falta del club por ese baloncesto, ojo, ¿eh? Sí, sí. Fíjense en esa jugada. Willett es el que está por delante. O es falta de Mutich, o es falta de Jaime Fernández, o no es falta de nadie. Pero ¿cómo? ¿Qué ve Lucas de Lucas que está ahí para inventarse esa falta? ¿Qué ve? Él dice, fijaos en el gesto, que engancha con el brazo. ¿Con qué brazo? Ahí, a lo mejor. ¿Con qué brazo? Mutich, sí. Pero yo creo que fue Mutu también. Claro. En el aire se engancharon los dos y fue... Lucas de Lucas, que es un árbitro de los buenos buenos de la liga, ¿eh? Que está acostumbrado a emparejamientos de verdad duros. La quinta falta de Willett en esa jugada. ¿Qué ve ahí Lucas de Lucas? Pablo. No, pues es lo que ve. O sea, se ve que ahí, justo ahí, ¿no ves? Como que pelean un poco Willett con el brazo izquierdo y Mutich con el brazo derecho. Él entenderá que a lo mejor el que más fuerza hace el que tira es Willett, MD, Mutich y pita falta. Porque otra falta a nivel cuerpo, a nivel ganó bien la posición, incluso y todo. Es lo único que puede ver. En la misma zona, el mismo árbitro, al jugador más importante del partido en ese momento, del Copa. Yo para mí no es falta, pero yo te digo lo que tú preguntaste, lo que puede ver. Yo te explico que tuvo que ser forcejeo de brazos porque incluso él lo marca, lo que dijiste tú. Es lo único que puede ver. Es increíble. Del resto no hay ninguna duda. Yo me limito a Ancelotti. No existe personal. Claro, claro. Ancelotti no existe penalti, aquí no existe personal. Es que aquí no estamos diciendo, oye, la de Willett es canastía adicional, o esta. Lo que estamos diciendo es que no es falta de nadie. Lo que, y si es falta de alguien en las dos acciones, es de los jugadores de la Almanza. Del que nunca es, es falta de los jugadores del club en ese baloncesto, Jacobo. Y se carga Willett. Es que, esto te lleva una reflexión. Primero que, en el transcurso del partido, yo no veo a nadie en el banquillo que proteste nada. Es que, podría haber metido el corte hasta el final. Guillermo Arenas habla con Camaño, con otro de los colegios. Habla con Camaño. Habla como habla Guillermo Arenas. El club en ese baloncesto, este partido no pasa nada, ya está. El club en ese baloncesto tiene que mandar. Nosotros estamos aquí en Teremiño, si quieren lo podemos aprovechar. Coge el corte y se lo manda. O ya tenía que estar ese corte en la Federación Española. Es que te indica... Y decir, oye, que nos estamos jugando la vida, ¿qué ha pasado esto? El partido ya no te va a dar nada. Pero al menos toca la atención. Es decir, ¿qué está pasando aquí? El problema es, ya no este partido. Ya pasó, ¿no? Pero los que ya llevamos años viendo esto, sabemos que esto indica el respeto que tiene el COP en la Liga. Cero. Y aparte, porque es un árbitro como Lucas de Lucas. Si fuera otro tipo de árbitro, pues poder decir, bueno, a lo mejor no tiene la calidad suficiente, no lo vio. Bueno, con Lucas de Lucas está claro que en ese pabellón el respeto a COP es cero. A cero, cero. Cero. Bueno, pues otro hándicap en lo que queda de Liga. O sea, si van por encima, tenemos las carencias que tenemos, vamos con el hándicap de victorias y derrotas que llevamos. Si no tenemos respeto arbitral, pues la cosa se complica más. Escojo eso. Es que esas dos faltas son... Sí, pero es lo de siempre. Con el arbitraje hemos topado y hay nada. O sea, ellos, porque les interesa además, no van a hacer declaraciones, ni las piensan hacer, porque cómo explicarían muchas cosas. Porque la que puede ser un problema de que viste mal, de que estaba mal situado o tal, las ve todo el mundo. No le iba a preguntar nadie por las otras 20 personales que pueda señalizar. Pero esa se ve tan claro que sí le podrían preguntar. Entonces, para evitarse explicaciones, pues no hacen declaraciones. Y después, los clubes y demás, pues por represalias, por temor y tal, no... Yo te voy a decir ahora mismo cuatro o cinco clubes que este vídeo ya está en la federación ayer a la noche. Ayer a la noche. Ya, pero hay que tener cierto valor o cierto poder en la federación. Eso lo viví yo personalmente y no es fácil. Yo te digo que ese arbitraje ayer... No, fácil hacerlo es. Otra cosa es lo que decís también, de que, al igual que en este caso, como dice Jacobo, a lo mejor no se le tiene el respeto que se le tiene que tener a Jacobo en la pista, pues en los despachos va a ser lo mismo. Claro, pero es que el club no va a conseguir nada del partido de Almanza. Y no va a conseguir nada del partido de Almanza. Pero tiene que decir, ey, que conste que yo te he dicho esto. Que aquí ha pasado esto. Y es más, no es una protesta de que no me ha gustado arbitraje. No, no, esta jugada y esta jugada no son. Y me han decidido un partido. Pero hay muchas veces que es el problema que consiguen más en el café o en llamadas a la federación para hablar con el que conoces o con el que coincidiste y tal, que no ha protesto oficial. Berto, la federación hace lo que quiere. Sí, había un árbitro, hay un árbitro en esta liga, que con Gonzalo García Vitorio y con el Paco Paz las tuvo. Y dejó de tenerlas. Y dejó de tenerlas. Pero porque se le dio un toque de atención. Y pues el grupo de los franceses dijo, hasta aquí. Y no dijo, hasta aquí, nos parece que nos pita mal. Ahí va el vídeo, con esto, con esto, con esto y con esto. Aquí hay diez jugadas en las que nos ha perjudicado. Este mismo colegiado. Y dejó de pasar. Y dejó de pasar. El partido de ayer no lo pierde el copo por el arbitraje. No lo pierde el copo por el Lucas de Lucas. Claro que no lo pierde por el Lucas de Lucas. Perde por un 4-26 en triples, porque te cogen dos rebotes en ataque y te meten Jaime Ferran. Pero esas dos jugadas son importantes. Tienes que quejarte. Porque es tu derecho. Es tu derecho poder quejarte. Y tienes el vídeo para demostrarlo. Y yo creo que por encima, Lucas de Lucas es un árbitro que ayer ves a jugada. Sí, las dos. Es que ves a jugada. Vemos otra vez la jugada, la primera, por favor. La de Güri, que a mí me parece la más grave de todas. La de Güri me parece gravísima. Almanza sabe que es canasta y falta porque ha sonado el silbato. Y se encuentra con un balón y posesión. Es decir, se encuentra con la posesión. Vemos otra vez el vídeo de la falta de Güri, por favor. Que lo hemos visto varias veces, lo vemos una vez más. Fíjate cómo... A mí, cuando me fijé en el vídeo, fíjate en Sergi Costa. No, el anterior, el anterior, el primero. Cómo Sergi Costa le dice a Lucas de Lucas, abajo, abajo. La falta es abajo. La falta de Meléndez, de su compañero. La falta es abajo. Y de repente dice, caramba, nos ha tocado la lotería. Lo vemos desde el principio del vídeo. El de Sol Willett. Atentos, ahí va. Atentos, fíjate cómo meten la mano ahí. Canasta de Willett para poner al copo delante. Y dice Sergi Costa, abajo, abajo. Y vaya regalo, ahí lo va. Fíjate, qué canastón de Willett, canastón. Para poner al copo 59 a 60. Fíjate Sergi Costa, como dice a Lucas de Lucas. Lucas, abajo, abajo. Toma, falta en ataque. Bueno, bueno. Son cosas del baloncesto, Pablo. Es lo que también hay que convivir con ello. Sí, no, no, claro. Los árbitros son parte del espectáculo, por decirlo de alguna forma. Y aunque son imparciales, en algún caso, cae siempre una decisión u otra. Siempre cae para un lado u para otro en el deporte. Aquí sí que no vamos a ser foros. Lucas de Lucas no tiene nada en contra del pobre. No, 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 no. Ni quiere caer en la almanza. Aquí no estamos diciendo ninguna tontería. Nadie piensa raro ni que Lucas de Lucas tiene algo contra el clon. Simplemente que hay decisiones que a veces te favorecen. Hay errores que son muy, vamos, demasiado claros. Que te llevan al comentario y te llevan a... Pero no tanto como a sospechar de que será de cargar. No, 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 para nada. Para nada. Lo que pasa es que, oye... Yo lo dije en el partido, ¿eh? A mí dije, ostras, está Lucas de Lucas, está Camaño. Cuidado, que hay un arbitraje bueno en la liga. Es decir, no hay problema. Pero lo que dices tú, es un árbitro bueno. Seguramente, en ese momento, él vio esa jugada y pitó lo que vio. Sí, claro. A lo mejor hoy se la enseñas y a lo mejor él, mismamente, como buen árbitro que es, seguro. Mira, pues mira, seguramente me he equivocado o yo la vi de esta manera y te intento dar una explicación. Pero en el momento, él vio eso y pitó lo que vio. Seguramente. ¿Por qué digo que hay que mandar el vídeo? Porque Lucas de Lucas ve ese vídeo y sabe que se ha equivocado. Lucas de Lucas no le va a decir algo. No, es que envuelve con el brazo. No, yo pensé que había envuelto con el brazo. Porque vi el gesto con el brazo izquierdo y pensé que era más grave de lo que realmente... Nosotros vemos el plano desde aquí. Lucas de Lucas está allí. Lo ve desde el frente, un poco más tapado. Pero precisamente por eso Lucas de Lucas sí él debe de ver esas cosas. Y por eso a mí me parece... De todas formas también las protestas del COP fueron muy live. Claro. Tampoco... Por eso es que el respeto te lo ganó. Y en un momento de ese partido donde el COP estaba peleando por el triunfo y tal, que hubiera algo de revuelta, que hubiera algo de guerrilla por ahí, yo creo que le interesaba. Un líder fuera de la pista y otro dentro de la pista. Ah, bueno. Y entonces todo cambia. Eso lleva faltado desde el principio. Ya, ya. Y tú te preguntas ahora un último partido, una última oposición y cada aficionado va a decir un nombre. No hay uno que sea claro ni... Vamos a ver. Yo lo dije... Es que ya no sé cuántos programas ha hablado de esa temporada idílica del club de San Francisco. Esa penetración hace Salvarco puede no ser nada, pero falta de Salvarco no es. Esa penetración hace Suka Humu, pues de él no es. Si la hace Pedro Rivero es que no esté falta. Ya no hay ninguna duda. Y Guillermo Arrejón, Lucas de Lucas, no se atreva a silbar. Ya respeto. Dijo, no, canasta, es canasta. Incluso entre ellos, hablaban de cuando Macadú estuvo jugando en Italia, en una jugada el base, no recuerdo ahora el nombre, pues hizo una tontería y se acercó a él y le dijo, la próxima vez, como no me la das a mí, te doy una hostia. Pero es que vamos, es que yo le cuento siempre, el pleo de Brogán, Pedro Rivero le agarró el brazo a un colegiado para que no le pitaran técnicas a Suka Humu. Le agarró el árbitro al colegiado, porque él iba a pitar técnica. Y no pasó nada. Pero era Pedro Rivero. Era Pedro Rivero. Entonces, tienes que tener, y yo digo lo de Jacobo, ese tener a sus jugadores en la plantilla o tener a ese entrenador que sale ayer a Lucas de Lucas y se lo come, da puntos. Asume la responsabilidad, el liderazgo, eso es muy importante en los momentos claves. Y sobre todo que se sepa en la pista, porque hay jugadores que llevan la presión mejor que otros. Y un jugador que se ve muy presionado, se le hace la luz, tener al compañero al lado que sabe que se la puede dar y lo va a quitar del apuro. Por eso siempre digo que los interiores son muy importantes. Porque el interior, aunque no sea en su calidad individual tan bueno como puede ser el exterior, el recibir allí debajo es que te da unas opciones muy fáciles. ¿Qué tú crees que tiene que ver en un pivot? No, yo digo lo de siempre. En cuanto más cerca es el delaro, más presionado hay de meterla. Vamos a la puli. Y a la vuelta de la puli le contamos lo que puede venir al club de Reyes y Banacestas. Hasta ahora. Estamos de nuevo con todos ustedes en esta segunda parte del programa de Zona Cop. Hemos hablado un poquito del partido de la Almanza. Hay que pensar también en el próximo, porque el Cop viene de perder en Almanza y entrena dos días y a jugar, tres días, y a jugar contra el Palencia. Lo publicamos en las páginas de hoy de Dero de la Región. Y vamos a ver con cuántos jugadores, porque el virus, claro, se mueve. Vas en un viaje en autobús, estás en un hotel. Empezó con Chapero, Chad Williams, Abubacar, Pez Ukevicius. Si a Chapero y a Abubacar, el virus, no pasaba nada. Le deja más espacio en el banco al resto. Pero ayer ya se cargó a Abubacar a Zona Aparte. Ahí ya es más complicado. Pez Ukevicius jugó todo lo que pudo, pero estaba tocado. Es que hay que decirlo, ayer Pez Ukevicius y Abubacar fueron de la cama al pabellón. No hicieron sesión de tiro. Por la mañana, el equipo iba a hacer una sesión de tiro, ellos en la cama. Y en la cama, al pabellón. ¿Qué Ukevicius? Pues era porque tuvo un poco más y Abubacar ya... Lo malo es que vamos a ver qué secuela, os dejo eso. Claro. La ventaja es que es Palencia, ¿eh? Y hay que ser sinceros. Aquí ya hay que quitarse... Claro, es que todos decimos, bueno, hay que competir, hay que jugar. No, vamos a quitarnos la careta. Es decir, el Cop solo puede ganar a Palencia si Palencia viene con tres. Si no, es que es materialmente imposible. ¿Y tú que es que con tres no viene? Yo creo que va ni con doce. A no ser que el virus va a jugar allí. También pegar allí. Pero es igual, es que las rotaciones de Palencia, si juegan con siete, sus rotaciones son terribles. Terribles, lo comentábamos antes. Juegan con diez, que al final... No juegan con todos, hasta con Rositis, que no se parecen nada al que vimos aquí. No, quitando dos jugadores que... Bueno, Wintering ahora mismo no sé si jugará porque estaba lesionado, pero no sé si vendrá. Es verdad. Pero además fue roto. De todas formas, Murcia tampoco le gusta... O diga, Murcia, a Palencia le gusta hacer... Sangrena, ¿no? El árbol caído. Ellos van a ir a su ritmo intentando, como siempre, cometer los menos errores posibles. Sí te van a castigar en el momento que tú lo cometas. Y después es un equipo muy sobrado. Es decir, no se va a poner nervioso, no se va a agobiar. ¿Qué pasa? Que es machacón y el Cobb, como tenga esa bajada de brazos que a veces se le ve de... Se le veía. Se le veía. El Cobb lleva ya en Valladolid, no bajó los brazos. Con el Cáceres aguantó, le remontaron 25 puntos, acabó ganando. Ayer el Cobb, ojo, que ayer se fue de 13 el Almanza en esa parte. Y remontó el Cobb en el partido. Sí, pero lo mismo remontarle al Almanza que a... Lo que quiere decir que el Cobb no... Hombre, puede pasar. Yo creo que el domingo le caigan 30. Si no creo que es el equipo que se descone... No, porque tampoco tiene... No, lo que pasa es que si te vas a 10 abajo o 12 abajo, Palencia va a mantener ese ritmo y va a mantener ese marcador sin... Con la rotación. Exactamente, sin mayor problema. Pero, hombre, qué sorpresa. Sería muy grande. Es más, creo que cuando hablamos aquí a principio de temporada de equipos posibles para arriba... Que a valer de siempre yo dije Palencia. Yo estaba con él. Porque es un equipo que comete muy pocos errores. Y después se castiga muy bien los errores del rival. Al mínimo resquicio no saben aprovechar. Es un equipo hecho a imagen y semejanza de lo que era Pedro Rivero en la calle. Vemos imágenes del Palencia que las tenemos por ahí preparadas. El último partido en casa contra el Albacete. Y yo creo que es un buen ejemplo. El Albacete hace un partidazo. Hace un partidazo el Albacete. Está jacoomucho. Es que le exige. Es que le exige hasta que deja de exigirlo. Hasta el último partido. Es que no pudo aguantar. Ya no pudo aguantar más. Exactamente. Pero le estaba llevando a lo que le llevó al final a los 100 puntos. Claro, sabíamos que Albacete no había llegado a 100 puntos. Eso era prácticamente imposible. Al revés que Cobb, Albacete llegó a jugar con casi un 50% durante tres cuartos en el triple. Y perdió de 20. Y perdió de 20. Y perdió de 20. Y perdió de 20. Ojo, eh. Y perdió de 20. Es que, ¿cómo le explicamos a la gente que tú vas a aparecer y clavas de cada dos equipes, clavas uno y eran palmas de 20? Sí, porque delante tienes un rodillo. Un rodillo. O sea, Pedro ha conseguido lo que no tenía el año pasado. Ahora mismo el equipo es un rodillo. Atrás y adelante. Sí. Tiene muchísimo arsenal. Sin Wintering. Que, repito, no sé si llegará la lucha, ¿no? Vale, lleva unas jornadas de bajo. Sobre todo el rebote ofensivo para las segundas opciones. Y fíjate, claro, no tiene el Wintering, pero Germán está a un nivel altísimo. Buenísimo. Altísimo. Germán es un jugador, Germán Martínez es un jugador de los que hay pocos en la Liga. Es un extraordinario defensor y extraordinario tirador de tres. Que eso es muy difícil. Ese día es lo excelente. También habíamos hablado de Magal, que podía ser una de las sorpresas de la Liga. Sí, Magrío es un jugador, luego tiene Acamba, Costa Dinof es un jugadorazo. Chema González, para los que no han pisado la Liga, claro, está en ACB, es que puede hacer un partidazo con cero puntos. Y luego te sale Manu Rodríguez, con cinco minutos, 12-14 puntos. Se conoce las baldosas de todas las cachas, con los ojos cerrados. Tú, mi Ortega, que te va a defender a Willet o a Pilepich hasta aburrir. Y ese que es capaz de defenderlo sin faltas y aburrir también. Es que Palencia tiene mucho. Tiene un rodillo. Ortega está haciendo una temporada impresionante. Y si está yendo a los seis rebotes de media. Sí, claro. Sí, sí. Claro, claro, es que Ortega es un Willet en blanco. Es el líder de ese equipo. Yo creo que a día de hoy es el líder dentro y fuera de la pista. Pablo, es un equipazo. Ese puede ser líder de la Liga. No sabemos cómo acabar la jornada de hoy porque no han jugado cuando estamos grabando este programa. Pero, ¿qué salida a ganarle? Sí, hombre, o sea, a ver, la esperanza en el último se pierde, ¿no? Pero bueno, le comentaba antes de empezar que cualquier jugador de Palencia sería titular en el COP y en más de la mitad de los equipos de la Liga, seguro. Sí. Entonces, lo que decía Jacobo también, de cara a tener un partido en el que tus jugadores a lo mejor físicamente por algún tipo de virus se lo tengan que perder, pues el partido es uno de estos estilos. Mejor que perderlo contra Oviedo o mejor que perderlo, bueno, contra Oviedo que es el siguiente, estaba mirando aquí, mejor que pierdan el partido contra Palencia que contra Oviedo. Seguro. Contra Oviedo que estén todos recuperados porque va a ser una final. El último del Barça es titular en el Obradoiro y palmó en el Sar. Es decir, aquí el banco tiene que salir a intentarlo. Pero el Obradoiro tiene una plantilla que ha olvidado, ¿eh? El Obradoiro ni está mal. No tiene una plantilla. Pero siempre está el Barça, es decir, y claro, el Obradoiro, es decir, hay que intentarlo. Yo creo que la clave va a estar atrás, un marcador muy corto. ¿Qué marcador? ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, ¿cómo? Ellos saben jugar lo que quieren. Pero quiere decir que a la hora de tener posibilidades tiene que moverse en un marcador corto a base de defender. Porque arriba va a tener problemas, le va a costar mucho anotar. Y pues ellos tienen un juego interior muy fuerte, muy fuerte. Pero ojo que el Almanza también intenta jugar al ritmo que quiso. Sí, bueno, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Y los interiores de Almanza en ataque dejan que desear. Bueno, a mí es que Rossitis y Chema González no me da miedo que te vayan a ganar el partido. Es decir, Chema González no te va a meter canastas en Rossitis y está el señor del equipo. Chema González parece que no hace nada, pero es Guerrero, es Incordiol, mueve los codos de maravilla. Pero acaba de decir que puede hacer un partidazo haciendo cero puntos. Pero Chema González no va a meter 20 en el paso, digo yo. A ver, también depende un poco de lo que tengas enfrente. Claro, Bacar está mal y tiene que estar Chapeiro y Manjafis defendiendo a Rossitis. Entonces es mejor no ir. Es que yo por eso digo que también depende un poco de lo que tengas enfrente. O sea, volviendo un poco al partido de Almanza. Almanza no tenía un juego interior fuerte tampoco. Bueno, pero Idegen y Unsipe tienen algo más, me refiero, tienes una defensa. Es decir, tienes un jugador ahí, jugadores que te intimidan. Claro, pero aún así tampoco es un juego interior fuerte. A mí si me dices... Tampoco le pudimos hacer mucho daño a ellos. Pero no está Bacar. Es que la segunda parte de Bacar no juega. Es que Bacar en la primera partida hizo 8. Si juega la segunda y hace otros 8 son 16. El tema es quizá... Tuvo partidos que jugó la segunda. A ver, depende como... Tampoco se puede decir que si mete la 8 en la primera va a meter la 8 en la segunda. Él está haciendo sus 12-14 puntos todos los días a Bacar. El problema es que no hay otro. Claro. Es más. Claro, claro. Y a Bacar al final le puede pasar o se puede cansar o cualquier problema físico de las rodillas. O jugar mal. O jugar mal. Y claro, enfrente tienes a dos pivots experimentados que pueden estar en mejor o peor momento de su carrera. Pero que te pueden hacer daño si no hay nadie que los defienda. Os pregunto por los pivots. Lo de Chapero. No, yo digo que los pivots de Palencia son más agresivos. ¿Chema Seguros? Chema González en ACB. Cantidad de veces salía sangrando por las narices. Sin problema ninguno. Recites agresivos le va a costar. Recites ahí es un poco más especial. No, quiero decir que al ser más agresivos pues lo van a tener. Yo sigo opinando que dentro para mí la clave vuelve a ser Willy. Yo Willy es que voy a hacer lo que hay. Yo he puesto por él para jugar dentro y hala. Bueno, insisto. El pivot. Estamos hablando de un pivot. Está claro que el Copa está intentando fichar un pivot. Va a fichar un pivot. El Copa va a fichar un pivot. Lo que hay que saber es si lo ficha mañana, la semana que viene o en el mes de febrero. Pero va a fichar un pivot. Un 5, ¿no? Va a fichar un 5. Esta vez un 5. Que tiene que ser un 5. O sea, claro que tiene que ser un 5. Va a ser un 5. Bueno, o sea... Veando como algún no entiende los números. Bueno, va a ser un 5. Confiamos que... Va a ser un 5. En 5 más al 6 que al 4. En que sea un 5. En que sea un 6. En que sea un 6. Chapero, lo veis que la prueba del carbono 14 ha dicho... Sí, sí, que está fuera. O sea, evidentemente ya el entrenador público que no cuenta con él. Sí. Y el jugador se da cuenta que está fuera porque está jugando también... Primero, yo creo que no tiene ni físico ni condiciones para poder jugar en el porro ahora mismo. Y después que está jugando en una posición totalmente fuera de sí para él. Con lo cual, él debería ser el primero que intentaría buscar una solución. Es que... Porque creo que está perjudicando a su carrera. Es que él sí que debería salir del... Es decir, Chapero tiene que jugar. Claro. Chapero es un jugador que tiene un futuro, yo creo que como decimos todos, tremendo. Pero para... Tienes que jugar. Y aquí no va a jugar más. Va a tener los minutos de lo que le queda. Primero es el jugador y después es el contexto. El contexto para Chapero. Primero, por la idea que había del entorno de cómo iba a jugar el equipo, iba a ser... Pues era un jugador que podía más o menos cumplir. Y dentro del contexto también ponemos que Abubacar, a lo mejor alguien pensó que podía jugar 30 minutos. Y él de vez en cuando... Y Abubacar también es un hombre para dar relevos en mayor o menor menida. Correcto. Pero no para asumir la responsabilidad. Entonces, Chapero, pero también hay que añadir el contexto. Efectivamente, a lo mejor, pues tendría que ser un tercero o cuarto pivo. Pero las circunstancias, ese contexto, la acaban por llevar a jugar más minutos de lo que tiene que ser. Y no con el base que a lo mejor contaban que iba a que ser. Entonces, es normal que la gente, el más joven, el más inexperto, el que físicamente más le cuesta estar ahí, pues es el primero que va a apañar las consecuencias. Es que yo digo que Chapero lo pongo en el mismo saco que Cera. Ninguno de los dos tiene culpa de nada. Están ayudando todo lo que pueden. Es decir, son unas rotaciones muy dignas para los chavales que estaban en Eva la temporada pasada. Cera cumple perfectísimamente. Chapero le está costando un poco más. Los chavales no tienen culpa de nada. No, 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 para nada. Culpa de nada. Ahora lo que dice Berto, es decir, iba a venir un 5, que era Jonathan Casibabu, no viene Casibabu y viene Mangáfich. Con lo cual... Tampoco era un 5, ¿eh? Bueno, en esta liga puede jugar, pero bueno, en esta liga puede jugar 5. Bueno, sí. Podría ser un 5, sí. Podría ser un 5, vale. Es más, es más. Otra cantidad de aleros aquí. Es más, yo creo que lo compramos todos como animal acuático, ahora Casibabu. Si le decimos que venga Casibabu, decimos que venga Casibabu. Bien. Y Cera lo mismo. ¿Qué pasa? Que el problema de Cera yo creo que es otro escenario. ¿Qué pasa con Chad Wierens? Pablo, ¿otros cómo lo veis? Jacobo, Berto, ¿qué veis con Chad Wierens? Yo veo que el entrador ha perdido la confianza, está intentando que se vaya por su propio pie. O sea, antes de cortarlo, porque al final cortar a cualquier jugador en la Leboro con los contratos garantizados por norma que hay, cuestan un dinero, entre que cortas a un jugador y te traes a otro, es un desembolso muy grande para la situación en la que está el Cobo a día de hoy. Que el Cobo no lo tiene. El Cobo, el dinero que tiene, es para invertirlo, y eso lo dijimos en la transmisión, lo va a invertir en un 5. Claro. En un 5. Y no va a racanear en ese 5, si tiene que ser un 5 de garantías, lo va a fichar. Ahora, no hay para un 5 de garantías pagarle el finiquito de media temporada a Chad Williams y traer un base más. Claro, sería eso. Eso no. Entonces, la mejor opción sería que yo, visto desde fuera, que Arenas, Sergio y Chas se sentaran e intentaran hablar para reconducir la situación porque todo pinta a que de ahí no va a salir. Entonces, intentar buscar la solución de poder aprovechar al chico. Hoy Chad Williams, para los que no lo sé, Chad Williams no viaja por una enfermedad. Pero en el anterior partido contra Cáceres, Chad Williams, y se lo dicen al chaval, ha entrenado de maravilla, ha hecho una semana maravillosa y no juega. No nos engañemos. Guillermo Arenas no quiere a Chad Williams. No hay más. Se lo ha dicho la dirección deportiva. Se lo ha dicho la directiva. No quiere a Chad Williams. Lo quiere fuera del equipo. El problema es que Guillermo Arenas no puede echar a Chad Williams porque tiene un contrato. Y se le ha dicho, no hay dinero para echarlo. Él verá si lo quiere contar o no. Y yo aquí, mi opinión, y os pregunto a vosotros, es que una vez que no lo puedes echar... Aprovechalo. Aprovechalo. Por eso digo, se tendría que sentar dirección deportiva, cuerpo técnico y jugador para llegar a un acuerdo para poder aprovechar. Porque al final a Chad Williams le va a venir bien jugar y aportar. Y al club, en la situación en la que está económica y tal, es que necesita un exterior por lo menos que ahora Pechus se convierta en primer base. Pues a lo mejor esos 20-15 minutos que va a dejar Pechus, que Chad Williams los pueda dar. Ya que va a estar aquí, por lo menos no tenerlo en un piso calentando la cama. Es que estamos hablando de Chad Williams, que puede no ser el base del estilo que quiere el club, o lo que sea. Pero Chad Williams, hasta el partido de Coruña, que es el que paga los platos rotos de Coruña, y hay que buscar una cabeza y dice, Chad Williams, le cortamos la cabeza. Le tocó a él. Llevaba 13 puntos de media, 6,5 asistencias. Eso es lo que llevaba. Es decir, no sale Chad Williams y dice, y la bota en un pie. Y la tira de tres y no mete uno en un caldero. Sí, pero llevaba 13 puntos, sin meterlo en un caldero. Claro. Yo es que ya lo comenté. Es decir, el tema de Chad me parece grave, sinceramente. Ahora cada día que pasa más, porque me parece una falta de respeto a un jugador que disciplinariamente no tiene... Exactamente. Con lo cual, si disciplinariamente es impecable, trabajar trabaja, porque si no esos números no los puedes hacer. Luego, yo soy el primero que a lo mejor no lo hubiera fichado, por delante. Pero una vez que lo tienes, primero por el club, porque el club se lo ha dicho, no hay ninguna opción de poder echar a Chad Williams. Salvo que se quiere echar más y diga, me quiero ir. Claro, evidentemente, que no es el caso. Entonces, pues el entrenador lo que tiene que hacer, es decir, salvo que de los tres bases, el segundo base, el tercer base me justifique que es mejor que Chad, cosa que vamos, nadie en el pazo puede justificar eso. Ni Josep Cera. Ni Josep Cera tampoco. Yo creo que es el que sabe que no es mejor que Chad Williams. Entonces, no entiendo una decisión. Primero, una falta de respeto hacia el jugador y una falta de respeto al club, ya, porque está perjudicando los intereses. Y después, un tiro en el pie, asimismo. Ah, bueno. Eso es otra cosa también, claro. Sí, sí, es otra parte. Yo qué sé, es que yo lo aprovecharía. O sea, habría una reunión, ya te digo, para explicar las cosas. Por mí, hasta ahora no confiaba en ti. Es cierto, no te quería. Pero la situación ha cambiado. Te necesito. Vamos a intentar reconducir. Porque si al chico tampoco hablas con él, porque a mí me consta que tampoco se habla mucho con él. Si no hablas con él, el chico está un poco perdido. Tampoco sabe lo que puede hacer. A lo mejor, hablando con él, si se reconduce, se puede llegar a uno. Es que te voy a decir más. Aprovecharlo. La palabra es aprovecharse uno de otro y el otro de uno. Es que voy a dar un matiz. Y esto es un poco de cómo funciona este negocio. Si hay alguna posibilidad de que Chad Williams diga, me quiero ir, si hay una es que juegue y lo haga bien. Sí, sí. Es la única que hay. Para que diga, tengo una oferta, me voy. Porque no la miro que oferta va a tener. Si no juega, es un equipo de descenso en el deporte. Imagino que lo que venga marcará lo que haya que cortar. Porque si viene un americano, pues ya tienes que, si viene un comunitario, pues excusas cortar a nadie, porque puedes manejar las doce fichas. No, no. Bueno, hasta que vuelva el chibrosco. Exactamente. Y entonces sería muy distinto. Yo no sé si hay cierta cerrazón por parte del técnico, visto lo que hay, pues da a entender que sí. Porque un hombre que se lleva ganando la vida en el baloncestero pelo X años en mayor o menor medida, tampoco es para estar en el banquillo, ni se fichó para eso. El valor se le supone en el momento que fichó. Bueno, si hay discrepancias, eso no hace falta que lo diga yo, porque es evidente. Claro. Eso es evidente. Porque si el entrador pidió un cinco y traen un tres, si llega a pedir un uno, le traen un yo que sé. Es decir, casi a lo mejor es una cuestión de concepto o de algo así, que varían los números. Bueno, yo entiendo que ese puesto que tenía que haberse cubierto ya anteriormente. Y no critico al que vino, que es un buen jugador. Es un alero. Lo decimos aquí. Es un buen jugador. Es un buen jugador. Uno más para estar ahí. Y ahora que se lesionó Jurovsky, el que preveía eso es un adivino. Es un adivino. Es un adivino. Es decir, que todo lo que criticamos hay que volverle la fama porque... Sí, sí. Y entonces hasta es un jugador interesante. Entonces, lo del cinco es que cae por su propio peso. Eso es evidente. Si estamos jugando con un porcentaje de lanzamiento exterior mínimo, habrá que jugar dentro. Si vamos a jugar cinco contra cinco, habrá que jugar dentro. Y habrá que hacer otra cosa. Doblar también fuera, que no se hace. Los pibos nuestros reciben, se ocecan y es muy difícil que saquen otra vez fuera para que el alero pueda tirar con los aleros que hay que tiren, que es una cosa que también me extraña porque en el momento que se cierran sobre los pibos se podía aprovechar más el tiro. Bueno, yo creo que hace falta un pibos. Lo bueno de esto es que lo decimos nosotros y lo dice el director deportivo y lo dice el entrenador. Y hasta ahí también más. ¿Qué pasa? Que el entrenador dice que hace falta un pibos y un base. Ese es el problema. El base de momento no hay posibilidad. Le hemos contado la realidad, que es que Chad Williams no va a salir del club de el Sánchez porque no quiere irse, lógicamente. Es su trabajo. Es su trabajo y no va a renunciar a su contrato. Solo faltaría. Igual que Guillermo Arenas, si lo despiden el domingo, no va a decir, bueno, pues renuncio a la mitad de mi contrato. Cobraría todo el contrato. Pues Chad Williams lo mismo. El Copa está buscando un pibos y vamos a ver lo que tarda en encontrarlo. Y con todo esto vamos a ver cuántos jugadores están disponibles para el partido de domingo contra el Palencia. Y con todo esto hay que pensar en positivo porque el Copa en buena dinámica. Así que poco a poco iremos contándolo aquí. Cada semana lo que pase con el club por el Sánchez Baloncesto. De momento el domingo contra el Palencia. Y ojo al partido de la semana que viene porque ese sí que es de linterna, lo que queramos, rojo, lo que podemos poner. Ese partido es una final por la permanencia el del club por el Sánchez Baloncesto contra el Oviedo. Pablo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Jacobo, muchas gracias como siempre. Berto, gracias como siempre. Y sobre todo lo de siempre. Gracias a ustedes por vernos. El viernes, el domingo. Nos vemos. Nos vemos el domingo en el Paco Paz. Lleven bocadillo. Una menos cuarto de la tarde en el Paco Paz contra el Palencia. Merece mucho la pena. ¿Por qué no? Cuando se juega el Baloncesto que empiezan a ganar. ¿Por qué no? Que se me parecia. Adiós. Adiós.